Vamos a sumar a José María Daniela, dirigente 9 de Julio de Morteros, el loro, conocido por todos, lo vamos a decir así. Ya lo vamos a tener en pantalla y saludarlo para preguntarle cómo están trabajando o qué expectativas tienen de cara al futuro en este 2020 y ya creo que pensando en el 2021. ¿Cómo andas, loro? ¿Todo bien? Buenos días, Marino. Buenos días para todos. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bueno. ¿Qué expectativas hay para este 2020 y el 2021? Porque ahora me parece que ya la temporada va de la mano pensando también a futuro. No, mirá, por lo que se viene hablando, por lo que uno puede llegar a averiguar y demás, no creo que haya fútbol este año. Bueno, recién estaba viendo un poco la nota ahí con el Kun. Que bueno, aprovecho a mandarle saludos. Yo creo que va a estar muy, muy complicado de que se juegue algún tipo de torneo este año. Por ahí se hablaba de algún torneo que no sea oficial. Jugar con equipos solamente acá de la zona. También se hablaba de jugar con los de San Guillermo, Villa Trinidad, Morteros, Suardi, Brickman. Pero bueno, si las cosas siguen por como se vienen hablando, yo creo que va a ser muy difícil. Más allá de la incertidumbre que genera todo esto, está lo otro, que es lo económico. Recién me decía Juan Manuel que charlando con el chico Arpino, ellos no cobraron si no juegan. Tienen que solventar ustedes como su comisión a un cuerpo técnico. Ese también es el otro tema a tener en cuenta de cara a futuro. Si es que el fútbol vuelve en febrero o en marzo, como algunos pensamos. Sí, sí, exactamente, Claudio. Bueno, por ahí la situación particular del club hace que, bueno, esto un poco ya lo habíamos hablado el otro día, Claudio, cuando hablamos por la radio, de que, bueno, 9, gracias a Dios, tiene un buen respaldo por parte del club y de la Mutual, que eso hace de que tenga una pequeña tranquilidad de contar con un presupuesto fijo, que no sé cuántos clubes pueden llegar a tener eso, ¿no? Pero eso ya es una ventaja, pero bueno, el club también lo hace porque siempre mira para adelante, apuesta más, por eso también se le está pagando, aunque sea una parte del sueldo a los jugadores, a los técnicos, a todos, porque, bueno, es siempre mirar para adelante, ¿no es cierto? Loro, ¿corren con una ventaja ustedes con respecto a otros clubes al tener tantos jugadores del club en inferior y en inferior jóvenes? Sí, sí, bueno, esto también lo hablábamos el otro día con Claudio. Yo creo que esa es, creo que la más grande ventaja, tener jugadores propios, y, bueno, seguir apostando a eso y tratando de siempre también de dar un pasito más. Yo creo que pese a todos los problemas que hay ahora, sin embargo nosotros estamos hablando y armando proyectos para inferiores, para formar jugadores, porque creemos que no hay otra forma, o sea, sí hay muchas formas, pero esa es la más fácil, tener jugadores propios que sean del club, o sea, primero por el tema económico y después por el sentido de pertenencia también, que no es poco. Dentro de estos proyectos del cual estás hablando y enmarcando la difícil situación y esta posibilidad cierta de que exista poca actividad, digo, pensando en lo que será el regional federal, que es uno de los objetivos planteados, ¿cómo se encuentran parados? Digo, porque me imagino que necesitarán, más allá del plantel, de los componentes, de los elementos, del recurso humano, también de la competencia, del roce, quizás le vendría bien a nueve una especie de mini torneo, aunque no fuera oficial, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, sí, tal cual, tal cual, Luciano, eso es lo que estábamos esperando nosotros, de que por lo menos, al menos, se pueda jugar un torneo que no sea oficial, tener competencia y, gracias a Dios, nueve, junto con Freire, que son los únicos dos clubes que han tenido competencia, por lo menos, hasta el mes de marzo, pero vos tenés que pensar que hay clubes que hace desde octubre del año pasado que no compiten, y que por ahí no es tan fácil de que sus jugadores entrenen y demás, porque por ahí la situación en otros clubes, que son chicos que también trabajan, que tienen sus trabajos particulares, que no es la misma realidad que por ahí, que la que tiene nueve tiros, ¿no es cierto? Pero sí, nosotros queríamos que por lo menos se jueguen dos, tres meses o lo que fuese, algún campeonato, aunque no sea oficial, ¿no es cierto? Aunque sea que nos dejen entrenar, Después, si hay competencia, bueno, mejor. El hecho de que no haya competencia va a ser para todos iguales, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios pudimos competir hasta el mes de marzo, ojalá podamos volver a la competencia lo antes posible. Convengamos, José, que hay otro contratiempo, que es que el fútbol volverá antes, pero a puertas cerradas. Ustedes los dirigentes, digo, hablo en general de la Liga San Francisco, esencialmente lo que uno habitualmente más escucha, que son de la zona norte, dijeron no. Nosotros, sin público, no. Nosotros queremos abrir el portón completo, es decir, no que entre los jugadores, que entre la gente también. Y eso también va a llegar un tiempo un poco más de cuando vuelva la actividad a nivel profesional. Sí, sí, yo creo que sin público ningún club de la Liga quiere jugar, porque tenés gastos fijos de árbitro, policías, bueno, que si no cobras una entrada, que si no tenés público, es casi imposible jugar, es casi imposible. Bien, y seguro. Pero saben que eso va a ir un tiempo más todavía. No, no, sí, 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 seguro. Estamos conscientes de eso. Pero bueno, por eso, si había una competencia que no era oficial, bueno, por ahí se podían manejar otros números. Ya si con una competencia oficial como una Liga, un federal, bueno, es casi imposible, ¿viste? Es casi imposible porque encima los números en un federal son grandes. Tienes grandes, tenés 50, 60 mil pesos fijo para abrir la cancha. Entonces, es casi imposible. Era esa plata, así que imaginate el año que viene y cuánto puede llegar. Sí, 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 sí. José, el tema económico no deja de ser un tema importante, pero en la Liga se han presentado un par de proyectos que tienen que ver cómo o con el formato a futuro con el cual se puede jugar este torneo. Tenés conocimiento y si tenés conocimiento, ¿cuál es el formato que a ustedes más les gusta como dirigente de 9? Qué tema, qué temita. Mirá, proyectos siempre hubo todos los años, que por ahí este año salgan más a la luz, porque al no haber competencia por ahí se indaga más en algunos temas, pero todos los años uno quiere un campeonato, otro quiere otro. Yo creo que lo mejor es volver a jugar en las cuatro zonas como era antes. Pero bueno, mirá, ya de un tiempo... ¿Por qué así? Por la parte económica, por la parte económica, es netamente económico. Es netamente económico. A ver, la categorización no es mala, pero si vos tenés un gasto mensual de un cierto número fijo para dos viajes, creo que no te dan los números, porque hoy mover un plantel, ponerle de morteros a Río Primero, si no tenés un colectivo propio y cosas que tenés que contratar y demás, te sale una fortuna. Claro. Porque es muy caro, es muy caro. Así que yo creo que es netamente económico. Yo creo que es 100% económico. Después hay otras zonas que quieren seguir con la categorización, pero bueno, pasa que la liga, geográficamente hay dos zonas en las que no le modifican mucho, jugar en zonas o con la categorización. Entonces, a ellos les da lo mismo. Y por ahí, bueno, habría que tener un poquito más de empatía con los clubes que tienen que hacer otro gasto, otro tipo de viajes y demás. Como los de la zona sur y los de la zona norte, que son los dos extremos, porque las otras dos zonas, digamos, que están ahí en el medio. Una más, bien bien al medio, como el lado oeste, y por ahí la noroeste un poquito más corrida, pero también están casi casi en el medio. Pero hoy por hoy, ¿dónde están parados? Porque, a ver, el proyecto de las cinco zonas ya se dio, no se le dio lugar de la liga. Es, hasta hoy, perdón, hasta antes del fin de semana, es jugar con la categorización, jugar las cuatro zonas, o el proyecto de ahí el Arduzo ahora de seis zonas. ¿Dónde está la norte parado hoy? Decidamente, en las cuatro zonas. Sí, sí, sí. Sí, sí. El proyecto que quiera Arduzo de las seis zonas, también, también es bueno. Pero, para mí, si no se pusieron de acuerdo por cinco zonas, yo creo que va a ser menos por seis. Porque el problema, yo lo veo más en que hay zonas que se tienen que como que dividir un poco más, y por ahí es lo que no quieren. Porque por ahí va a haber equipos de la zona sur que tienen que salir de la zona sur, juntarse con algunos de la zona oeste, de la noroeste, y por ahí como que no quieren. Es como que los dos equipos de Brickman acá tengan que salir de la norte e ir a jugar a la oeste o a la noroeste. Las distancias, por ahí, por lo que yo vi el proyecto, están vistas, están estipuladas para que sea parejo. Pero a veces la misma competencia te hace de que vos no quieras salir de cosas de tu zona. Ese es el tema. Porque a veces por una rivalidad o por jugar vos en la misma zona, vos sabés que tenés una cierta cantidad de público, como que ya se conocen y demás. Es medio complicado, porque también, esto lo hablábamos, Claudio, el otro día, yo después fuera del aire y también te comenté algunas situaciones. Por ahí hay algunas cosas que son políticas y que hay algunos clubes que quieren jugar también en inferiores, en alguna forma diferente a la que se viene ahora y hay otros clubes que no. y entonces ahí empieza... La Liga no lo va a conformar nunca a todos. Esto está claro. No, no. De hecho, alguna vez Tirio y Nueve jugaron la misma categoría y jugaron uno en cada zona. Decía recién la brima. Hasta en eso no se han llevado de acuerdo algunas veces. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso a veces, muchas veces preguntan cómo puede ser que se juegue de tal o cual forma cuando los dueños de la Liga son los clubes. Pero entre los mismos clubes hay muchas diferencias. Hay 45 clubes. Es muy difícil porque es muy grande la zona también. Es muy grande. Por eso yo creo que volver a las cuatro zonas es lo ideal. A ver, pero sin embargo sigue siendo la otra opción la categorización. Y me parece que como lo remarcás hay argumentos económicos que implican por lo menos el año 2021 que se podría dejar de lado aunque sea ese 2021 o algunos dicen un par de años más pero por lo menos el 2021 dejar de lado la categorización porque vamos a enfrentar también cuando se baje un poquito el efecto de la pandemia con una cuestión económica que ya está. Obvio. Ya se está hablando. Es imperante. Digo, me llama la atención que todavía sea esa opción fuerte todavía la categorización sabiendo que económicamente el 2021 va a ser durísimo y los clubes lo saben. Mira Luciano se lo dije el otro día también a Claudio por radio cuando se votó para la categorización o para seguir en las zonas había ganado de que se siga en la zona y la liga y bueno y sin embargo la liga quiso la categorización y dijo que por estatuto que se yo que una cosa que la otra y se categorizó en contra de la voluntad de los clubes pero bueno pasa que pasa que se están jugando muchas cosas viste con esto con esto de que no se jugó de que el presupuesto de la liga que los clubes hay muchos clubes que están disconforme con el presupuesto hay algunos clubes que ya se está hablando de que el año que viene se puede ir a una elección y entonces ahí entra a jugar todo lo que es la política que es lo que te decía antes yo quiero esto yo quiero esto vos dame esto quiero lo otro y dame lo otro por eso el otro día hablando un poco ahí 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 en el club la posición de nueve a ver si hay que votar nosotros vamos a votar por las cuatro zonas pero no vamos a ir a poner más la cara para para pelear o para todo lo cual proyecto porque a ver el campeonato que quieran jugar nueve lo va a jugar nueve no tiene problema de eso lo que uno busca es que sea lo mejor para todos pero parece que uno a veces se mete para hacer las cosas bien o para que sea lo mejor para todos y a veces los otros no piensan lo mismo entonces no sé hasta qué punto te conviene meterte presentar un proyecto o algo porque en definitiva quedas como como que querés cambiar las cosas como que querés algo algo diferente y como que vas en contra de todos entonces desde nueve es esa la posición vamos a jugar el campeonato que quieran porque no nos conviene ponernos a pelear a discutir porque en definitiva allá hay cosas políticas hay otros intereses entonces no nos como que no nos queremos meter en eso vos como me contestaste la pregunta que viene sabemos que vos decís no sabemos pero casi un hecho es que habrá elecciones si te iba a preguntar de qué lado o qué postura tiene 9 de julio de morteros en caso de que haya elecciones si es que las hay de qué lado estarían o es imposible hoy por hoy decir de qué lado pueden estar mirá como te voy a responder vamos a esperar las propuestas de las diferentes listas muy bien hay que ser políticos pero va a haber elecciones muchachos de hecho me parece conociendo por ahí el grupo que te acompaña debe haber posturas distintas dentro de la institución dentro del club entre ustedes el mismo club sí 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 algunos opinan una cosa otros opinan otra pero bueno en definitiva los que estamos todo el año en el fútbol y que vamos a las reuniones y ponemos la cara creo que tenemos un poquito más de peso a la hora de tomar la decisión pero obviamente que se va a tomar en conjunto con con toda la comisión directiva ¿no es cierto? ¿quieren que algún alguno de la norte lo represente fuerte dentro de una lista posible lista? digo hasta aquí hay dos opciones la gente de Auger vamos a lo aclaro y el oficialismo en marzo va a haber elecciones esto está claro si bien dice que tienen que escuchar la propuesta como decir ya sabemos para dónde vamos pero no lo decimos ¿quieren que alguien de la norte los represente en esa lista? ¿fuertemente? es que yo creo que tiene que haber gente de 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 varias zonas de dos tres o de las cuatro mejor pero juntarse todas las zonas porque armar un grupo desde la zona norte o desde la zona oeste o de la noroeste me parece como que como que ya arrancaría mal si alguien quiere formar una lista entonces acá yo creo que hay que ir a hablar con toda la zona y decir bueno vamos a armar una lista yo estoy yo estoy a ver si yo en zona norte hay tal o tal o que la misma liga salga a hablar por por cada zona y para que para que también diga cuáles son sus ideas y que escuchen también acoso a los clubes que es por ahí lo que lo que se reclama un poquito José a ver la postura generalizada que vemos nosotros y que tomamos contacto con los dirigentes es que los clubes tengan el peso que tengan que tener en las decisiones de la liga me parece que tal cual que ahí ya hay gran parte de la postura que puede llegar a tomar un buen número de clubes ya sea el oficialismo o la lista la lista opositora me da la sensación de que esto tiene que a ver si se decide algo que se decida en cuanto a la opinión de los clubes me parece que es algo lógico de sentido común tal cual tal cual y que y que se a ver y que la liga tenga también un poquito de sentido común que no que porque hay que categorizar que porque el estatuto que porque esto que por lo otro hay que tener sentido común si el año que viene va a ser muy difícil para todos los clubes hacer fútbol entonces tenés que tratar de buscar la vuelta para que sea un campeonato un poco más económico no a ver en el país en el que estamos tenemos que adaptarnos constantemente entonces si el año que viene va a ser difícil bueno jugaremos de tal forma y si el otro año entramos en una qué sé yo en una buena época en una buena etapa de cosas del país que se puede jugar otro tipo de torneo bienvenido sea porque siempre siempre va va a ser mejor tener un tener un torneo mucho más amplio contra los otros equipos y demás como lo que te decía recién no es mala la categorización pero creo que primero está la parte económica bien estuvieron trabajando en la pandemia en cuanto a lo que tiene que ver en la villa en la mantención del estadio lo que es el tejido perimetral las tribunas allí estamos acompañando con imágenes estuvieron trabajando en el predio digo nueve estuvo trabajando también en el policerut y entre otras cosas pero esto hizo que ustedes como dirigentes tampoco se detengan sí, sí, sí la verdad que hay hay mucho trabajo y predisposición por parte parte de los empleados como como de algunos empleados del club que por ahí hoy hoy no pueden desarrollar la la tarea específica que hacían antes y y bueno hoy hoy por ahí tienen que hacer trabajos de pintura y demás como en el caso del del colo antonino que bueno creo que le vamos a tener que decir celeste ahora porque está todo pintado de celeste con todo lo que ya pintó está todo salpicado pintado de celeste ya pintó tapiales poste lo que se cruzaba pintaba el colo así que sí así que bueno se están haciendo trabajos trabajos de pintura estamos trabajando con los con los bancos suplentes que fue un proyecto que se había querido hacer hace cuatro o cinco años atrás y bueno ahora medio que que lo que lo volvimos a retomar para para hacer los nuevos bancos con con todas butacas en lo que se pueda trabajar estamos trabajando bien no te molestamos más agradecerte este contacto seguramente vamos a seguir charlando si es que surge un nuevo proyecto si es que hay alguna novedad con respecto a lo que queda de este 2020 y lo que pasará en el 2021 agradecerte por estos minutos gracias Loro cualquier novedad estamos a disposición dale dale muchas gracias te mando un saludo humilde acá desde 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 barrio Urquiza porque recién estaba hablando con Arpino estaba en Miami pusieron ahí Miami y a mí no me ponen barrio Urquiza allá allá se sacó una foto con Rivaldo Arpino lo vi el otro día nosotros lo tenemos a Sandrone tenemos acá a varias figuras también no sigas nombrando no sigas nombrando figuras de Urquiza bueno en todos los barrios cada uno tiene su figura ahí está José María Daniele barrio Urquiza ahí está desde barrio Urquiza gracias Loro un abrazo grande dale dale gracias chau 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 un abrazo